Yo quiero un caso que llegará y yo me quedé mirándote Y aunque diga mi ocurrista que tengo muy mala vista Y me quedé mirándote Pese a que mi sueño me debe ir allá Yo hoy me quedé señal de usted Y yo te hablo ya cerca del arco del agua Por el sol verde escuchándote Qué bonito Y aunque de puro comparte Siempre he sido pacifista y te luché Te gané Yo que siempre he sido de ponerte un amor Y yo hoy tendí y me quedé Aunque soy ya alérgico a las maneras Me quedé en tu cama Y ya mi cortina con tu gente te la llamo así Hoy cocino en tu cocina corazón Canela en tu cocina corazón Yo que siempre fui animal de uno Tu 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 stri Yo que siempre fui bopero Hoy te canto por dos meros, ay sí Me dice, ven Yo que se la supe de la moda Hoy visto que está con usted Son las cosas de la vida Son las cosas del querer Yo venía a ver visitar Yo venía a ver y sí Ay, me quedé Y aunque soy alergic Con la canela me quedé Tu cama Combina mi cortina Con tu gente te la llamo así Hoy cocino en tu cocina corazón Son, son Aunque soy alergic Con la canela me quedé Tu cama Combina mi cortina Con tu gente te la llamo así Hoy cocino en tu cocina corazón Cabela en calma En tu cocina corazón Yo que nunca asume Llegará mi hora Y me quedé Esperándote En tu cocina corazón ¡Alegará mi cortina! ¡Alegará mi cortina! Gracias.